No va para nada El caspar va a puñán rojo Nació por cesárea el 10 del 11 a las 20.52 Va a quedar un brazalete en la mano izquierda y el otro de la izquierda Y este es el mismo número que tiene el brazalete en la mano Y se lo saca hasta que llegue a la casa, ¿ya? Ya ¿Y si termina acá? ¿Y si termina acá? El primer pinchazo Aquí P商vem ¿Y si termina acá? Bueno, a ver, es 36 chicos Pelagüe Pelagüe ¡Gracias!